Tengo una novia Se quiere casar conmigo Tengo una novia Se quiere casar conmigo Y yo le digo que no Y yo le digo que no Se quiere casar conmigo Y yo le digo que no Pues yo le tengo Le tengo miedo al trabajo Pues yo le tengo Le tengo miedo al trabajo No me vaya yo a morir No me vaya yo a morir Le tengo miedo al trabajo No me vaya yo a morir Y yo le digo Que se espere cinco años Y yo le digo Que se espere cinco años Y entonces vamos a ver Y entonces vamos a ver Que se espere cinco años Y entonces vamos a ver Por ahí échamelo a la bolsa ¡Au! ¡Qué chupetones! Tengo una novia Se quiere casar conmigo Tengo una novia Se quiere casar conmigo Y yo le digo que no Y yo le digo que no Se quiere casar conmigo Y yo le digo que no Pues yo le tengo Le tengo miedo a trabajo Pues yo le tengo Le tengo miedo al trabajo No me vaya yo a morir No me vaya yo a morir Le tengo miedo al trabajo No me vaya yo a morir Y yo le digo Que se espere cinco años Y yo le digo Que se espere cinco años Y entonces vamos a ver Y entonces vamos a ver Que se espere cinco años Y entonces vamos a ver ¿Quién no quiera? Por ahí échamelo a la bolsa Los chupetones Y que suene la guitarrita de los chupetones ¿Quién no quiera?